Yo, que pasa grumeter, soy el capitán excedio y os traigo el evento, el nuevo, el primer evento que va a haber en la 2.4 de Genshin Impact Esta versión que luego subiré en mi opinión si queréis más adelante para que lo sepáis, pero en resumen es que me está gustando bastante Como digo, este es el primer evento que nos va a venir en la 2.4, el primero de muchos que va a haber en esta versión Nos viene luego otra vez el escondite, este luego viene después de un tiempo, creo que por el 25, viene el evento principal de la versión Este no es el principal, pero es un nuevo evento, no son de estos reciclados como la versión pasada, que tampoco estaban mal, por cierto Que es el estudio de pociones, este modo de juego que va a venir nuevo en el que nosotros lo que tenemos que hacer es con la ayuda de Timaeus El alquimista de Mostad está probando una poción de alquimia legendaria, ayúdale a completar su investigación para obtener grandes recompensas O sea, lo que tendremos que hacer es con ayuda de estas pociones, que más o menos el tema de pociones es como la dificultad Lo que, por cierto, también nos vendrá para subir el pase de batalla, igual que todos los eventos Lo que tendremos que hacer será del día 7 de enero al 17, o sea, 10 días, hay tiempo de sobra Se nos irán desbloqueando cada 2 días una nueva fase del evento En total, a los 5 días tendremos todo desbloqueado Tendríamos que haber completado la misión de Arconte, adiós amo perfeccionado Para poder acceder a esta misión y además tener rango 30 o superior de aventura Como se juega durante todo este evento nos van a aparecer zonas, como veis, que sale un dibujo de una poción Donde tendremos que empezar a hacer esos experimentos e ir a una especie de dominio como los otros Desde el primer día del evento, aquí nos lo dice Podremos ya entrar a uno de estos dominios y cada 2 días, como siempre Se desbloqueará una nueva ronda de experimentos y al quinto día ya tendremos todo Porque son estas 3 rondas, vale, veis que te pone normal, normal y se desbloquea en 17 horas Porque son como 3 rondas, por decirlo así Pero dentro de cada una hay como mini rondas, vale, como fases Porque estos son las 3 fases del evento Y dentro hay como rondas, vale, para que lo entendáis Dentro hay como rondas, vamos a poner la musiquita Dentro hay, como digo, como rondas Ten en cuenta que cuando completes un desafío Aumentará notablemente la dificultad de los desafíos restantes de esa ronda de experimentos Porque aquí lo que haremos será entrar, por ejemplo, en la primera fase Y luego hay varias rondas Como veis, cada ronda va a ir subiendo la dificultad Y luego además, nosotros podemos aumentar el multiplicador de puntos, vale Que dices que las dificultades se dividen Cuando tú te las pasas te sube a difícil, a extrema y intrépida Que son las dificultades que hay Pero luego tienes multiplicadores Como veis, la dificultad del modo muestras estándar Es menor que la del modo grupo de control, vale El multiplicador de puntuación del modo muestra estándar También será menor que el del modo grupo de control Aquí nos lo pone que si le damos a extra control group Tenemos un multiplicador de 2.5 Y si le damos a accurate sample, por decirlo así Tenemos un multiplicador Este multiplicador sirve para los puntos Que necesitamos en el evento para conseguir la medalla de oro Te dice, la medalla de oro son X puntos Pues obviamente si te lo haces con el multiplicador gordo Llegarás con mucho, o sea, será más difícil Pero llegarás como a esos puntos que te piden mucho más rápido Luego en este evento va de una siguiente manera Y es que nosotros en cada ronda vamos a poder elegir personajes Entre los nuestros y los que haya de prueba, vale Vamos a poder utilizar X que nos dan de prueba Aparte de los nuestros y además no vamos a tener consonancias elementales Así que aquí lo de ir con dor de fuego y todo eso No servirá, así que cuidado los que llevéis por ejemplo Una yaca con poca probabilidad Porque lleváis dos críos para aumentar tu probabilidad No va a servir, así que mucho ojo con eso Y además nos darán para poder escoger entre 3 pociones A lo largo de estos desafíos 3 pociones que por eso el evento va de pociones Si no, ¿por qué sería de pociones? Vale, por ejemplo está la poción hielo ardiente Que es esta de aquí, cada una te da efectos Te sube el ataque, el aguante La hielo ardiente yo me imagino que es para bajarte calor O disminuirte frío también Por eso se llama hielo y ardiente Porque hace las dos cosas Y dispondremos de 3 pociones en cada desafío Estas pociones las vamos a ir utilizando Como nosotros vayamos viendo a lo largo de esas rondas que os digo Luego además cuando a nosotros nos derroten Ahí está, cuando a nosotros completemos una fase Cuando completemos una fase Nos desactivarán esos personajes Entrarán en modo descanso Para las siguientes de esa fase O sea, si volvemos para arriba para que lo entendáis Si nosotros entramos en Dusty Gruac Que es la primera Tendremos dentro 4 fases Dentro de ese evento Pues lo que completemos en la primera Ya no podremos usar esos personajes para la segunda Ni para la tercera Ni para la cuarta Hasta la Sealed Ruins Que es la siguiente fase del evento ¿Vale? Que se desbloquea a los dos días Aparte de que como he dicho Vas a poder utilizar pociones Se te va acumulando la dificultad Etc, etc Importante En cada fase del desafío La poción hielo ardiente que usaste en la fase Se consumirá una vez que se guarde tu progreso en el desafío O sea, si tú la quemas Esto es, si tú usas la poción Pero tienes que reiniciar el desafío La vas a volver a tener la poción Esto es, si te has completado el abismo Y la has gastado Entonces ahí se guarda La puntuación Golpetazo al micro Se guarda que has gastado esa poción Pero tú puedes estar reintentando eso Con los mismos personajes y demás Hasta que te lo completes Una vez que te lo completes Entran en descanso Y las pociones Se gastan ¿Vale? Eso es en resumen Todo lo que pone aquí Para que lo entendáis Y luego pone Que se podrá participar en el desafío Estudio de pociones En el modo un jugador No sé, no sé todavía Si se podrá endorse Y dice ahí que uno Supuestamente no Las recompensas del evento Que son las insignias Como digo Que nos darán La puntuación Cuando consigas La básica Que es la de bronce Te darán las protogemas De siempre de los eventos Y si consigues la dorada Ya te da todo lo demás Materiales de ascensión Materiales de talentor De personajes Insignias e ingenios de héroe Etc Etc ¿Vale? De hecho Este evento Parece bastante entretenido Por el hecho De que son combates Sigue yendo como Una especie de dominios Cosas que nos entretienen Y por lo menos Es un evento cortito Un evento secundario El principal Es el del año nuevo chino Que todavía no está Pero bueno Por lo menos Nos vamos entreteniendo Hasta que llegue esa fase Como digo Cosas a tener en cuenta De este evento Nos darán las protogemas De siempre Por mucho que sea La actualización nueva Y sea el primer evento No nos van a dar más protogemas Siempre las 420 480 Que nos dan En los eventos secundarios De Genshin Impact Las pociones Como he dicho Podéis utilizar La que queráis No hay mucho más Que explicar de este evento Simplemente que No vais a necesitar Tampoco Estar super cheto No es como un evento De estos que va Subiendo multiplicadores De puntos Que se hace Super difícil A veces Este es bastante facilillo Se parece más A lo que viene a ser Siendo los de las mazmorras El evento que había De las mazmorras De la niebla Es casi igual Lo único que llevamos Pociones Para ayudarnos En la batalla Y aquí En vez de tener Que hacer X reacciones Y demás Para ir completando desafíos Lo que tendremos que hacer Es llegar a X puntuación Igual que el evento De vuelo El evento que hubo De recoger insignias Antes de que se acabe el tiempo Según lo que tardes Según la puntuación Que obtengas Te dan más puntos Para poder completar esto Y no mucho más gente Espero que os haya gustado Muchísimo El vídeo Que le deis un buen like Que si queréis estar al tanto De todas las noticias De los eventos Y todo lo que va a venir De Genshin Impact Le des al botón De suscribirte Activar la campanita Para no perderte ningún vídeo Y nos vemos en la próxima Así que ahora sí que sí Yoho yoho La botella De rato